Joder, lo que ha faltado. Soldados anticamuflaje. Vale, primero vamos a ir marcando. Vale, los que se ven amarillos son los que tienen las luces, ¿no? Ahí había otro. Lo tendré, lo tendré. Vale, uno menos. Vamos a quitarme estos que evitan el camuflaje es buena idea. De todas formas, aunque eviten el camuflaje, me tienen que tener delante para verme, si no es imposible. A ver, este lo puedo enganchar, ¿no? Tú estás aquí solito, a ti te puedo calentar. Vale, por allí hay otro. Vamos a engancharlo también. Por cierto, ahora tengo hasta tres cargas de veneno. No sé si es por haber subido de nivel, seguramente. Por haber ido subiendo de nivel. ¿A ti no te puedo enganchar desde aquí? Sí, ¿no? Uf, justo se había girado, ¿eh? Ah, no, no, pues. Me la han dado buena. Hostias. Hostias, que me he caído, tío. Hostias. Vale, súbete, por favor. Y déjate de caídas. Miles, que no estamos, ¿eh? No estamos para caídas. Aquí está este. ¿A quién has disparado? ¿A quién has disparado? ¿Había uno por aquí? Sí, el que casi me ve antes, porque me he caído. Vale. Por allí hay dos. A ti no te ve nadie. Pues por aquí que te vienes. Este además es de los que tenía luces. Pues ya no tienes luces. A ti te voy a enganchar desde aquí, ¿no? Sí. Otro fuera. No quedan muchos, ¿eh? Creo que lo estamos llevando bien. Este de aquí. Hola, ¿qué tal? La verdad que es muy fácil, ¿eh? Hola, pues te escucha. Sé que no confías en mí. Tienes razón, no lo hago. ¿Cómo puedo cambiar eso? Déjate atuar a mis espaldas. Y de hacer como que no lo he planeado bien. No habrá ninguna víctima cuando acabe con la playa. Excepto Robson. Y sabes que se lo merecen. ¿Tú? Prometeme que lo hablarás conmigo, ¿vale? Prometo escucharte. De verdad. La decisión está tomada, Miles. Vas a tener que ir aceptando. Entonces, tendré que detenerte. Vas a tener que ir aceptándolo. Miles, tampoco es tan mala idea, tío. Que cargas a Robson, al tío este. Que es un flipado. Que solo quiere liarla. ¿Ha quedado alguien? Sí. Quédense. Vale, listo. Pues todo en sigilo. La verdad que es bastante sencillito, ¿eh? Bueno, solo ha habido un momento ahí que me he caído. Pero, bueno, teníamos que hacer un flash. ¿Por ahí? ¿Tienes pruebas? Porque la palabra de dos justicieros no va a convencer a nadie. Habrá una manera. Eso no. Creo que es la salida. ¿Eh? Objetos perdidos. Gracias. Conozco este sitio. Es el laboratorio de Krieger. ¿Laboratorio de Krieger? Por aparentar, pero sí. Rick me enseñó una foto. ¿Su laboratorio? Espera. Todos los datos sobre el New Form están aquí. Informes de toxicidad. Las pruebas que no pasó. Y el nombre de Krieger está en todo. Esto acabaría con Roxxon. ¡Mierda! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus... Calambritos. ¿Calambritos? Vamos, tío. Ahora, acabemos con esto. ¡Ah! ¡Ojo, eh! ¡Se viene! Sí, para esquivar. Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Calentito, Rino! ¡Calentito! ¡Vale! Vale, pensaba que iba a subir a Rino otra vez. Vale, voy a ponerme centrado, creo, porque si no, no me va a dejar subirme en él. Porque no hay recorrido. Vale, ahora. ¿Viste? Tenía que tener un mínimo de recorrido ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hostias, a mí me ha dado, eh. Vale, 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 vale. Me estoy cargando de armadura, eh. Poco a poco, poco a poco. Estás cayendo, eh, Rino. Estás cayendo, Rino. Estás cayendo. ¡Ojo! 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 Que me quita el silencio que me había puesto. Sí, acabo de lanzar un tanque. A ver. ¡Ojo! Venga, Rino, crack. Sí. Bueno, ya veremos, ya veremos si pierdo o no. Vale, hay que cargar el motor. Y se lo tiramos a Rino. ¡Vamos, Rino! ¡Venga, Rino! ¿Cuánto caes a Rino? Sí, sí. Ya, ya, ya. Heridas superficiales. Sí. ¡Vamos! ¡Venga, Rino! ¡Venga, Rino! Que estás a punto de caer, crack. ¡Vamos! Te vamos a llevar, eh. Te vamos a llevar, Rino. Ahora es vulnerable a los baques de veneno Venga, vamos Madre mía lo que te está llevando, Reino Venga, coge los misiles que me habían tirado y se lo doy vuelta Bueno, bueno Espérate Espérate, porque creo que tengo que cargar ataque de veneno Venga, Reino, ¿dónde ibas? No, pues claro, que es hostil el objetivo, ¿no? Si te parece, espero que ya que me mates Venga, Reino, ven para acá Oye, Reino, ¿vienes o no vienes o qué? O es que directamente me tengo que acercar a mandarlo Sí, creo que simplemente me tendría que acercar a mandarlo Vamos No, hijo de Leo, le he dado un soldado de mierda de Rockson, tío Le he dado un soldado de mierda de Rockson, tío Ojo, espérate, que estoy tiroso de vida, eh, voy a recuperar un poco Vamos Vale ¿Qué dices, tío? Tío, había dado el puñetazo de veneno ya Tío, es que no paran de aparecer enemigos de estos Claro que entiendo que tienen que aparecer para que tú puedas coger veneno Lo que pasa es que no paran de golpearme y al final me van a matar Porque hay mucho a larga distancia y al final Tío, otra vez se me planta a Reino, estoy golpeando a uno, se me planta a Reino Voy a golpear a Reino y evidentemente no puedo golpear a Reino ¿A qué me muero? Tío, podría haber intentado golpear, pero es que otra vez estaba con poca vida A ver Vale, voy a dejarme un poco, voy a recuperar vida Y ahora que estoy casi al topo de vida La idea es que no me golpeen Y ahora, si no me golpean Vale, tengo ya lo del veneno Ahora, joder Que podría haber hecho esto mismo antes porque no me habría golpeado, pero bueno Espera Tú asegúrate de que no hace nada Ahora vuelvo Los datos de Krieger acabarán con Roxxon Como debe ser Sabes Krieger me contó cómo murió tu hermano Muy divertido Cállate También me contó Que fue culpa tuya Krieger ha modificado el reactor Para sobrecargarlo y cumplir el plazo Si Finn continúa con su plan Madre mía Harlan Lo viste Morir Indefenso No, no, no Vería el infierno No, no No, no, no No, no No, no ¡Fuente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Hiciste que me secuestraran! ¡Fin! ¡Fin, el reactor! Vuelve a atacarte. Y te mato. Pero... somos familia. Mi familia murió. Cranky. ¡Ayúdame! Voy a coger una toallita y antibióticos. Vale. ¿Miles? ¿Dónde has...? ¡Pero qué pasó! ¿Qué llevas? Tengo que contarte algo. Finn está atacando la plaza. Sí. Así que ese que la perseguía por toda la ciudad eras tú... como Spiderman. ...casi te mata. No puedo creerlo. ¿Por qué no me contaste nada de todo esto? Todo lo que te decíamos para que no te pasase nada. Pero esto... Por no preocuparte. El otro Spiderman no está. Y yo sigo empeorando las cosas. Y ahora contigo la he... Miles. No hay nada que puedas hacer que me haga dejarte quererte ni un instante. Nada. Tú me das fuerza, Miles. Eso sí es ser un héroe. Alguien que da la cara por la gente que quiere. Basta con no rendirse. Gloria se ocupa de festín y Teo irá puerta por puerta. Perfecto. Empecemos con la evacuación. ¿Nos vemos fuera? Hijo, cada día me recuerdas más a tu padre. Ten mucho cuidado. No tendré. Oye, estoy diciendo en Harlem que hay que evacuar antes de que vayamos puerta a puerta. Vale, genial. Y gracias por tu ayuda y por cubrirme las espaldas. Eh, ayúdame antes de irte. ¿Qué quieres? Saber si hay actividad de los Underground en edificios que pudieran tener Newform. Quizá puedas piratear las torres de vigilancia de Oscorp. Ya voy. Primero debo centrar la búsqueda. Muy bien. Gracias, tío. Voy a estirar las piernas y lo hago más. Bueno, parece que la madre se ha enterado ya de que se enferman. A ver, era cuestión de tiempo. No, no. No es algo que puedas ocultar toda la vida. Está trabajando en este edificio y bajará a la calle para evacuar antes a la gente cerca de la plaza. Ayudarás en cuanto dé con el escondrijo de Finn para el Newform. Vale, bueno. Lo que pasa es que Finn la va a liar, va a explotar la plaza. Y hemos visto que esa explosión se va a llevar por delante todo el barrio de Harlem. Vale, que no va a ser algo suave, ¿no? Ni mucho menos. No sé si es buena idea aplicar algo antes de hacer el... Hombre, eso es que está bien, ¿no? Comer algo. Un poco de comida de cuerpo tienes que llevar, ¿eh, Mainz? Que no te falten las fuerzas después. Bueno, vámonos. Ahí salimos por la ventana. Y nada, pues Finn se ha calentado un poco. Claro, no hemos tenido tiempo de contarle a Finn que esa explosión se llevaría por delante todo el barrio entero, no solo la plaza. Pero bueno. A ver. Speeder topo. Vale, venga, vamos a mirar si hay gente que necesita ayuda, que sí, que la hay. Vale. Vamos a ir para allá. Tenemos un punto de habilidad, a ver. Tenemos un puntillo de habilidad. Y ya, habilidad de nuevo no tenemos. Ya las tres que tenemos, pues mejor haga una de ellas. Al tratar al enemigo cuando ataca ese veneno, golpe final no consume energía de camuflaje. Venga, vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Pero cuando estoy invisible no suelo utilizar el golpe de veneno, igual debería. Igual debería, y más con esto que acabamos de poner. Bueno, vámonos a la actividad de esta. Las actividades, pues he hecho bastantes. Vale, me quedan poquitas actividades que hacer. En general me queda poco de lo secundario que hacer. Sí que tendré que completar algunas para hacerlo con todos los objetivos, ¿no? Secundarios que tienen las actividades y todo. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios, Spiderman. Nuestras comunicaciones de emergencia no van bien. No podemos llamar a los bomberos. ¿Queda alguien dentro? No, hemos sacado a todos. Pero el fuego se extenderá como no llegue ayuda. ¿Oyes eso? Solo hay ruido. Creo que puedo buscar el... No, no sirven. Vale, está... Bueno, justo delante. Está a 200 metros. Vale. Esa que llega allí, ¿no? La torre aquella. Anda, mira. Lo de oigo más que interferencias. Lo de dejar la torre sin luz ha funcionado. Del seguro solo paga si el edificio se derruba. Así que asegúrate de que continúen las interferencias. Te habilitan las comunicaciones para estafar al seguro. Los detendré. De verdad. Todo por estafar al seguro, tío. ¿Este edificio tenía pinta de correr riesgo de incendio? Increíble. Increíble que hayan hecho esto para estafar al seguro, tío. No, pero la verdad. Es completamente increíble. ¿Qué? ¿Qué? ¿Chicos qué? ¿Chicos qué? Venga, para tu casa. Todos muertos. ¿En el generador? Aquí. Cárgalo. ¿En serio, tío? Pero, 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 ¿todo para eso? Están intentando quemar el edificio para quemar a la aseguradora. Por eso están interfiriendo en sus comunicaciones. ¿En serio? ¿Están poniendo a la gente feliz? Sí. ¿Cómo va el pueblo? Está a punto de pasar al edificio del TAP. Y sigo sin hablar con los bomberos. Pronto se arreglará la señal. Aguanta, te avisaré. Vale. Pues nada, pues... Ahora hay que ir a otro punto. Esta gente... Yo es que estoy flipando un poco, la verdad. ¿Están haciendo todo esto? Para estafar es seguro, tío. En fin. Sentido que al menos pagarán bien, porque si no... Ya me dirás. Está... Vale, la torre está aquí, ¿no? Sí. Ya, ya, tranquilo, Miles. Eh... Podríamos tirar... Una de estas y una de estas. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Venga, crack. Venga, sí, sí, curte, curte. Venga, remate para ti. Y para casa. Vamos a golpear aquí. Vale, no sabía que llevaba eso en mano. Vamos a tirar un drone por ahí. Y vamos a ir calentando a esa gente. Venga. Para tu casa. Tío, ¿te quieres morir ya, por favor? ¿Quieres un... Un... Un matón de estos? ¿Los drones que se mantienen hasta que... Hasta que se los cargan o cómo? ¿Seguros? No estoy tan seguro de que me vayas a montar. Vale. Este activo. Eh... Vale. ¿Cómo está la señal? Todo se recibe alto y claro. He hablado con los bomberos. Ya están en marcha. Perfecto. Lo que no sé es cómo estoy hablando yo con ellos. Que estoy hablando por teléfono. Y... ¿Por qué me han llamado por teléfono a los bomberos? Porque entiendo que lo que ha fallado es la frecuencia de los... De los walkies. Pero... ¿Yo cómo he hablado con ellos de emergencia? ¿Por teléfono o no? ¿Por qué me han llamado por teléfono a los bomberos? Aquí hay algo que... Aquí hay algo que no tengo demasiado claro. Pero bueno. Hemos arreglado las comunicaciones. Ya está. ¡Ey! Los bomberos apagaron el incendio justo a tiempo. Pienso darle cinco estrellas a tu lado. Encantado de ayudar. Decídselo a todos. Cuanta más gente use la aplicación, más segura estará en Nueva York. Voy a asegurarme de que todos la conocen. Gracias, espíritu. Me va, crack. Por eso estamos. Van con mascarilla. Y no porque tengamos COVID. Sino por... Por... Los humos del incendio. Veis que son los únicos que llevan mascarilla. El centro científico de Oscorp. Está cerrado por reportes. ¡Madre mía! El transformador de energía con el que ganamos la feria de ciencias. Así es como pretende desestabilizar el New Form para volar Rockson. Sí, para volar Rockson plaza. ¡Vaya! Lo está usando para devolverte el golpe. Puede ser. Gracias, Gank. El vitro. Por cierto, debería ir a ayudar a tu madre a evacuar Hathen. Adiós. Vale. Centro científico de Oscorp. PIN tiene que saber lo que ocurrirá si sigue con el plan. Y si no me escucha, me llevaré New Form. Lo destruiré si hace falta. No sé por qué me está oliendo esta misión final. Igual es cosa mía, pero... Me está oliendo, eh. Estoy buscando esto. ¿Dónde está la cápsula, tío? A ver, supuestamente hay una cápsula del tiempo aquí, pero no se ve. Ojo, se ha hueado eso un poco. Eh, ¿habéis visto? No veo la cápsula, tío. No sé si se ha hueado o qué, pero... No veo nada. Aquí... Bueno, aquí hay una buena. Vale, eh... He tirado un pozo de gravedad y una mina. No sé ni qué... Eh... ¿Qué tengo que hacer? Tres riesgos sigilosos. Vale, pues como no me oculte... No sé qué tres derribos sigilosos voy a hacer. Me han disparado. Me han disparado mientras me movía. Vale, voy a tener que hacer el camuflaje. Así que voy a esperarme aquí. Usamos el camuflaje. Y vamos a esperar para hacer los derribos sigilosos. Oye, me habéis perdido de vista, tío. Llevo un rato invisible. Sí, sí, claro que lo habéis perdido. ¿Cómo que lo veo, lo veo? ¿Cómo que lo veo? ¿Cómo que lo veo? ¿Qué dice de lo veo? Si se va invisible. ¿Puedo marcaros? Sí. Tema derribos sigilosos. ¿Qué contamos como derribos sigilosos? ¿Qué contamos como derribos sigilosos? ¿Ese cuenta? Sí. ¿Ese cuenta? Vale. Eso ha contado como derribos sigilosos. Vale. Y este debería contar también. Vale. Lo tenemos. Venga, tú. Para tu casa. Vale, pues eso. Eso es lo que me queda. Algunas misiones. Este, por ejemplo, ya lo había hecho. Eso de la venta de armas. Pero ahora hemos hecho... Lo de los derribos sigilosos que... Pues no lo había hecho. No había hecho los derribos sigilosos. Voy a ir un momento a hacer la misión. Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a guardar la partida. Y voy a ver si... Porque si es la misión final, me gustaría hacer a lo mejor los desafíos. Para... Para ir lo más potenciado posible, ¿no? A esa misión. Así que voy a hacer eso. Vamos a guardar la partida. Si vemos que en la misión final... Pues hago los desafíos... Eh... En el nivel 2 y en el nivel 3. Para... Eh... Ir lo más preparado posible. Me han atacado. ¿Skorpión? ¿Probler? ¿Probler? Lo lamentó, sobrino. No puedo dejar que salgas. Que Krieger y Tinkerer se maten entre sí. Vuelve a lo de Spiderman cuando pase el temporal. ¿Y quedarme aquí escondido? No puedo elegir cuando ser Spiderman. Debo de tener a Finn. No, tienes que vivir. He intentado enseñártelo. Pero no escuchas. Si tanto querías que viviese, ¿por qué me entregaste a Krieger? Yo no te entregué. Sí. En serio. Dijo que a ti no te iban a coger. Krieger me mintió. ¿Querías volver a la familia y se te ocurre algo así? Te salvé la vida. ¡Me metiste en una celda! Para protegerte. ¿Y así es como me proteges? Mierda, Miles. No te perderé también. No voy a dejar morir a nadie. Solo para salvarme yo. Me ha subestimado. ¡Ojo! ¿Me he tenido que combatir? ¡Ostias! Me la comí. ¡Mantenerte a salvo! ¡Mantantes! ¡Tu camuflage! ¡He de cargarme! ¡M Jersey! ¡Todo esto lo es por sí! ¡No por ti! ¡Tienes bien! ¡No vuelvas esto con Dami! ¡Ojo! Vale, vale. No parece difícil. Vale, 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 joder, he sido antes de tiempo. Vale. Vale. Venga, 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 ¿dónde ibas? Vale. Joder. Joder, se me ha ido, tío. Joder, otra vez he sido antes de tiempo. Joder, otra vez que se me va, tío. Hombre, algún truco funcionará. Eh, le he golpeado ya bastante, eh. Vale. Adiós. 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 Adiós.